¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, vamos a seguir con Griggs, vamos a seguir con Memorios Arsur, vamos a ver... vamos a ver qué podemos hacer porque realmente esta región... Cascada de Velora, Cascada de Velora, no sé si la Cascada de Velora está aquí arriba, creo que sí. Vale, por aquí es, vamos por aquí. No sé si este será el último vídeo porque me da mi que esta tiene pinta de que es una de las misiones ya bastante a punto de terminar el jueguecillo. ¡Me he caído! ¡Me cago en mi vida y casi me muero! Me moriré, tío. ¡Ay, gilipollas! No, tío, me voy a morir. Me voy a morir porque soy tonto, tío. Aquí yo no puedo caer... ¡Sí! Buah, tío, lleva tres ahora. Lleva tres ahora... ¡Oh! Llevar tres ahora es un dolor de cabeza importante, ¿eh? Llevar tres ahora es un dolor de cabeza importante. Llevar tres ahora es un dolor de cabeza importante, la verdad. Voy a morir, tío. Voy a morir porque me cuesta... Me cuesta, tío... Y se cae, tío, que falso. Mira, voy a hacer una cosa, tío, porque me está rayando. Y no sé realmente si al final... Voy a tener que ir por aquí abajo o por ahí arriba, tío. Creo que es por aquí abajo, tío, sí. Tiene pinta de que sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay bichos ahí? Vale, tiene pinta de que sí. Y ahora me caigo aquí abajo, tío. Estoy jugando fatal. ¿Qué coño? Estoy jugando fatal esta parte, tío. Vale, dos de vida. No estoy entendiendo nada, tío. Ahora mismo estoy... Ahora mismo estoy perdidísimo, tío. Ahora mismo estoy perdidísimo. Voy a intentar llegar con uno. Y... Puede que sea aquí. Vale, con este llego, tío. Con este llego, pero voy a hacer una cosa, tío. Que no se enganche ahí arriba, tío. No sé si es que no puedo llegar por ahí. Me está rayando muchísimo, tío. Vale. Está rayando esto muchísimo. Ahora tengo a cada uno en un sitio, tío. Creo que lo he hecho mal cayéndome, tío. Creo que lo he hecho mal... Cayéndome. Vale, esta seta encima era venenosa. Es decir, si ya... Si ya estoy jodido con este personaje... Lo que me hace falta es que encima... Vale, engancharme si puedo, tío. ¿Cómo que no puedo? Joder. Vale, joder. Huele un poco mal, vale. Mierda para ella. Vale, hay que ir para abajo, tío. Venga, vamos. Vamos. Vale, por ahora bien. Venga. Vamos a ver. Vale, estos dos... Son más fáciles de llevar. Porque tienen... Entre comillas, los mismos saltos. Entonces... Bastante... Bien. Bien. Vale. Y esto, tío, de medalla. Que no quiero dinero, tío. Vale, tengo vida. ¿Cuánto me cura? Una. Dos. Dos. Vale, está bien. Huelen mal de repente. Huelen mal de repente. Es como si... Voy a ver aquí, a ver si puedo pasar por aquí. Vale, aquí sí. Venga. Este así tan mal estado no me va a dar absolutamente nada, la verdad. Tiene pinta de que no. Salvo que la cocine y sea algo maravilloso. Algo asqueroso. Huele mal y parece que todavía... Se mueve algo. ¿Esto qué es, tío? Una pinta asquerosa. Vaya, vaya, tío. Vale, tío. En fin, confiemos en la... En la fuerza. ¿Os venido o qué? Estoy pegando por todos lados. A ver ver qué hacer. Acá. Venga, vamos para adelante. Estoy estando en mal estado, tío. Vale, esto ya tiene... Esto ya tiene peor pinta. Esto tiene ya peor pinta que lo de antes. Vale, voy a coger... Voy a saltar con este. Voy a inspeccionar un momentito. Esta seta... Vale, ahí hay algo. Ahí hay algo. Por aquí vamos a intentarlo. A ver si... Que creo que puede que haya algo allí. Esto está roto, ¿no? Vale. Tiene pinta de que hay algo, ¿no? Por lo menos muy bonito se ve. Así que vamos a... Me voy a asomar aquí. Bueno. Que me da a mí, que no... Soy tonto, tío. Me da sin creer a la zakiní. Vámonos. Voy a probar. A ver qué hubiera ahí arriba. Vale. Se mata solo. Grande. Vale. Esto lo dejo subido ahí. Tiene pinta de que antes no podíamos entrar y ahora parece que sí. Vale. Sí, sí. No podíamos entrar. Ya sé qué zona es. Ya sé qué zona es. Vale. Aquí puede que haya algo. No. Este objeto no es para mí. Vale. El mandor ocuro. Reduce el menos necesario para invocar proyectiles de magia arcana. Vale. Perfecto, tío. Vale. Vale. Hay que subir por arriba. ¿Por qué seguir subiendo? Vale. Eh... Tengo que ver... Necesito algo con este. Me está rayando, tío. No, tío. Me está rayando mucho eso, tío. Me está rayando ahí eso. No sé ahora mismo dónde estoy. Vale. Voy a mirar aquí porque... Voy a mirar aquí, a ver si fuera por aquí. Antigua Viranx. Es aquí. Es aquí. Pero entonces voy a hacer una cosa. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a ir primero para atrás para coger... Lo de magia de esta. Que no se me guarda, por supuesto. Vale. Está rayando en el sentido equivocado. Que muchas veces... Oh, what the hell? ¿Quién me ha matado, tío? Se ve que esto está ya como muerto. Lo tiro hoy o mañana. Vale, tío. A la costa. Entonces... Ah, menos mana también para tirar la onda, tío. Menos mana para tirar la onda. Vale. Pues ya hemos llegado a esta zona. Y ahora hay que buscar el altar ese. A ver. Tenemos que encontrar ahora estos tres. Porque aquí hay un... Voy a coger con este. For example. ¿Le puedo vender cosas? Tío. ¿Le puedo vender cosas? Joder. Venga. Voy a bajar con todos. Joder. 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 Tengo que venderle... Lo que más necesite. Parece que le he vendido ahí unas pocas de cosas. A ver. Vale. Alguien se tiene que quedar aquí. Voy a bajar esto. Sí. Y así tenemos eso bajado. Vale. No sé por qué. No sirve para nada, pero vale. Tío, no me interesa la conversación banal, tío. Vamos a ver qué tiene. Ballesta. Una ballesta curina antigua y precisa. Vale. Elixir grande y pergamino amplificado. Bueno. Yo creo que ya está. Paso, tío. Ahora subo. Si hace falta. Voy a intentar. A ver si con cada uno... A ver si a cada uno le ofrece una cosa para vender. No, no. No le ofrece. Vale. Vale. Aquí está el templo. No, no. No, no, no. Vale. Este templo que si recordáis en vídeos anteriores... Estaba cerrado. Es precioso, eh. Tío, no me canso decirlo, pero se ve brutal. Ahí hay una flor. Vale. Y aquí está el punto de viajado rápido. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Vale. ¿Para qué sirve eso? ¿Me puedo enganchar o algo? Ah, sí me puedo enganchar, tío. What the fuck? Oh. Qué bueno, tío. Vale. Muy bien, pero aquí... Vale, ya sé. Ya sé. Ya sé. Tiene que haber una manera de llegar ahí arriba. Tiene que haber una manera de llegar ahí arriba. Lo que pasa es que no sé si es relevante. Vamos a ver... Vamos a ver primero. Vale. Soy tonto porque... Bueno, realmente no me interesa con que vayan... Estos dos me vale. Ahí hay algo. Ahí como hay un algo, tío. Pero no sé si... Vale. Con esto no puedo llegar. ¿Me muero? No, no me muero. Hostia. Puedo respirar casi infinito, chaval. ¿Qué es esto, tío? Ah, no. Es que pueda respirar, tío. Es que cojo aire, tío. Cojo aire. Me da aire. Me da aire eso, tío. Pues vamos a ver qué nos encontramos aquí. A ver si hay alguna zona secreta o qué pasa aquí. Anillo mágico de Virat. Permite respirar bajo el agua de forma indefinida. Solo se puede usar... Solo puede usar los oráculos. Vale, tío. Vale. Buah, buenísimo, tío. Pues nada. Ya tengo respiración infinita, tío. Con... Con Adara. Estamos terminando el final de un gameplay bastante interesante, eh. Con bastante contenidito. Con bastantes piezas, equipamiento... Bastante bien, eh. Ahora se puede ir para adelante y puede abrir. Tiene pinta de que sí puedo abrir ahora. Efectivamente. Oh, 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 oh. Dame, loco. No me rayes. ¿Se quedaría abierto? Sí, se quedaría abierto. Vale, pero yo no puedo acceder ahí. ¿Qué es el cofre? Yo no puedo acceder ahí. Mucho dinero que ahora mismo... Salvo que me encuentre... Tiene una pinta... Tiene una pinta este juego a Ori. Ori para mí es mucho más... Me ha llegado mucho más. Pero... Tiene pinta... Me cago en... Nació. Vale. Ahí... Hay algo que no me gusta. Tengo que llegar ahí. Con el pavo. No puedo llegar ahí, tío. No puedo llegar ahí. No puedo llegar ahí. Hay que separarlos ahora. Creo que ahora es el momento de separar a los... Vale, creo que es el momento de separarlos. Vale. 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 Vale, efectivamente. Creo que es el momento de separarlos. Vale. Ahí podría pasar que es absurdo. Esto lo tengo que poder leer ya. Como las estrellas acompañan al río, estaré siempre contigo. Vale. Necesitamos los tres. Necesitamos a todos. Vale. Voy a guardar aquí. Voy a intentar ir atrás con estos. Vale. He guardado ya, ¿no? Pues si he guardado, no me voy a complicar la vida. Aquí hay agua. Y si hay agua no puedo pasar, tío. Complicado, ¿eh? Eh... Es como... Encima no hay mapa como tal. Y eso es lo jodido de esta zona, tío. Eso es lo jodido de esta zona que no hay mapa. Vale, ¿yo cómo subo ahí ahora, tío? Eh... ¿Hola? Vale, me he rayado por un momento, tío. ¿Cómo narices? Llego yo ahí, tío. ¿Qué? Vale, vamos por aquí. Voy a guardar de nuevo. Tengo que subir con esta gente, tío. Tengo que subir con mis hermanos, tío. Vale. Salida. ¿Salida de dónde? ¿Salida de dónde? Joder, tío. Hay que irse atrás, tío. Porque además hay que bajar los niveles y todo del agua, tío. Hay que irse atrás. Vale, hay que bajar. Hay que bajar. Que bajo por aquí. Pero creo que no hay agua, ¿no? Vale. No te vayas a caer ahora, tío. Tío, qué difícil son los fucking controles, loco. Bueno, no me voy a rayar, tío. Esto es así. Que no puedo. Es que no puedo subir ahí. Creo... Me da a mí que cada uno va a llegar. No puedo subir ahí arriba, tío. Yo no puedo subir ahí arriba. No puedo subir ahí arriba. Imposible. No puedo subir ahí. No puedo subir ahí. Por lo tanto, está bien hecho. Esto pasará aquí. Vale, soy tonto de nuevo. Esto aquí. Y voy a intentar subir con el otro. Voy a intentar salir arriba. Hay algo aquí que no cuadra. Hay algo aquí. Que no cuadra. What the fuck? Pero por qué no se ha cogido el vertical, tío. Voy a salir aquí por probar algo. Si no, vuelvo a entrar. Vale, es que hay algo aquí. Claro, cada uno tiene que tener una zona, tío. Es que si no, esto no me cuadraba, tío. Claro. Me imagino. Cada uno tiene que tener una zona, tío. Los guardianes de Arthur, los guardianes de Arthur fue a iniciar para proteger a Kurines, territorios, criaturas. Años más tarde tras la primera invasión, la primera invasión, los cuatro guerreros que lucharon en la defensa de Kinaras. Las armas pesadas, es imprescindible que cada guerrero desarrolle su propio estilo y salió de su fortaleza. Vale, esto tiene totalmente... Aquí tengo que hacer este altar con otro altar y con cada uno un altar diferente segurísimo. Porque si no, no hay manera de llegar ahí. Una escritura antigua. Nuestras luces unidas resplanderán y como valor resultaremos triunfantes. Tocar el altar. Vale. Ya se lo hay que hacer, tío. No. No me puedo enganchar, si me puedo enganchar. Vale, hay que darse prisa. No, hay que tocar el altar de nuevo. Se puede hacer, eh. Sí se puede hacer, sí. No es fácil. No es fácil. No es difícil, tío. No es que ya voy mal, tío. Ahí. Ya solo hago mal. Eso lo he hecho mal, tío. Si me atasco en la primera, estamos oídos. Vale, ahora, puede que sí. Pasa que muchas veces es muy tosco el personaje, tío. No, tío. Es muy tosco el personaje, tío. Y cuesta moverse mucho. Pero vamos. Se hace sí o sí. Let's go. No. Ah, vale. Joder. Es decir, incrementa permanentemente los puntos de vida en uno. Vale. El camino de los guerreros. Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué quieres que haga? Hay algo aquí. Hay algo aquí que se me está escapando. Hay algo aquí que a mí se me está escapando, tío. Alguien me tiene que abrir eso, tío. Si no, no entro ahí. Vale. Vamos para adelante. Vamos a mirar aquí una cosa. No, aquí hay agua, tío. Aquí es imposible. Vamos a ver dónde están los otros, tío. Vamos para adelante y ahora vemos, tío. Y ahora nos peleamos a ver qué hacemos. Es que debería de bajar. Debería de bajar por aquí. Vale. Creo que es por aquí. Pero bueno, por confusión al final, llegamos a un buen sitio. Vale. Tiene que ser aquí, ¿no? Perfecto, perfectísimo. Aquí sí puedo acceder. Y aquí sí puedo acceder, efectivamente. Vale, tengo que ver esto. Me puede cutear. Y aquí puedo coger algo. Perfecto. Vámonos. Vale, ahí ha estado también ya este. Pero yo aquí lo único que puedo hacer es agua. Que lo mismo por aquí es la luz de este. Buah. Buah. Este mazmorra es guapísima, pero es jodida, ¿eh? Esta mazmorra es guapísima, pero a la vez es jodidísima. Vale. Esta mazmorra es guapa, 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 pero jodida, jodida, jodida. Vale. Y ahí tiene que venir este para que me deje pasar a mí. Ahora mismo no me interesa. Vamos para arriba. Vamos a ir sin prisa. Aunque el vídeo tarde más de la cuenta. Prefiero que la cosa quede bien, ¿vale? Esto por ahí abajo tiene que pasar, ¿vale? Y esto por aquí puede pasar también. Le hago que pase, ¿vale? Por aquí puedo llegar. Le hago que pase. Le hago que pase, tío. Vale. 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 Por aquí. Esta sí puede pasar por aquí. Muy estrecho. No puedo entrar. ¿Cómo que no, joder? Si tú no pesas ni una gaviota. Vale. Tiene que ser así, tío. Buah. Esta mazmorra es muy guapa, ¿eh? Muy guapa, pero muy enrevesada, tío. Muy guapa, pero muy enrevesada. Muy guapa, pero súper enrevesada. Pero bueno. Vamos a sacarla. Vamos a sacarla ahora ya. Vale. Me tengo que tirar aquí con este. Perfecto. Necesito que este se tire al agua. Que me haga un poquito ahí la pelota. Tiene que... El hermano pequeño, tío. Me tiene que hacer la pelota. Eso es así, cabeza. Vale. Esto es bastante, bastante fresco. Estoy guardando mucho, ¿eh? Porque sí. Porque esto no puede entrar. Pero esto sí tenemos que hacer algo. Voy a hacer primero una cosa. A ver si... Voy a hacer primero una cosa. Voy a hacer primero una cosa. Voy a hacer primero una cosa. Puedo saltar y dejar pasar a la gente. Vale. Primero entonces hay que liberar abajo. Vale. Vamos a liberar. Vamos a liberar el camino aquí abajo. Primero. Muy bien. Esta mazmorra es muy guapa, tío. Esta mazmorra es muy, muy guapa. Esta mazmorra es muy, muy guapa. Vale. Vamos a ver cómo lo hago. Vale. Vale. Esto bien. No. Así sí. Vaya, hombre. Ahora se pone tonto el gancho. Vale. Ahora sí vamos a llegar, tío. Vámonos. Venga y ahora. Mi hermano. Oh. Mi hermano. Hostia. Vale. Tengo que saltar con cualquiera y cambiar al hermano de arriba. Vale. Así sí. Vale. Y ahora. Y ahora estoy jodido. No, no estoy jodido. Estoy aquí ya. Vamos. Abre de sésamo. ¿Dónde es la entrada, tío, bro? Es aquí, ¿no? Creo que sí. Te matas a mi hermano, tío. Te matas. Ahora sí vamos a guardar. ¿Guardas hoy? ¿Quién carajo se cae, tío? ¿Tú eres tonto? ¿Qué loco? Se me cae ahí el hermano pequeño, tío. Ve dónde carajo vas. Voy a hacerlo de uno en uno, tío. Porque estos son maolitos. A ver si vamos a ser nosotros los... Tres guardianes de los cuatro, ¿eh? Vale. Tres puntos porque tengo seis de vida. Perfecto. Y... Vamos aquí a ver qué nos encontramos. Rápido, Daria. Necesito ayuda. Eso es como un ámbar o algo raro, ¿no? Vale. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Tengo miedo. Eh, vamos. Necesito guardar, tío. Por favor. Vale. Sí, ahí también. Unas campanas que no sé para qué sirven, tío. ¿What? ¿What? No sé para qué sirven las campanas, eh. No os voy a mentir. Vale, pues creo que simplemente Tengo que romperlas No lo aturdo, ¿no? No, tengo que romperlas, sí señor, tengo que romperlas Tengo que romperlas Vale, vamos a romper otras campanitas No sé si sirve para aturdir o para algo Pero voy a romperlas todas por si acaso Otra vez No me preocupes No me vas a coger ahora No te vayas, perro No, me lo va a matar, tío Tiene que morir ya el tío El Luz la acepte Más fuerte que el Laureano Vale No sé, realmente sigo sin saber para que se vayan las campanitas Pero vale Me vale Vamos a reconectar y nos iremos al campamento, ¿no? Luz, muéstrales el camino Viento, guía su periplo Y deja que la historia prevalezca en el tiempo Que por ello nunca olvidaremos Que Tenko en los vientos Ha destruido el cribe primigenio Lo sé, lo he visto Thorne y Darian Lo han dado todo Y no hemos podido conseguir el cribe Este era nuestro cometido Solo hemos conseguido este sello Y se ha perdido el cribe Debemos volver al campamento No podemos desistir Nosotros hemos conseguido el sello de la luz Tenemos una oportunidad más ¿El sello de la luz? ¿Cómo lo habéis conseguido? Este es el sello De la llave de la tumba de Dar Es posible que aún podamos encontrar Un cribe primigenio ahí En este caso tenemos que intentarlo El sello está en el campamento de Zack Zack lo protege Debemos volver con él Tenemos una esperanza No esperamos más Regresemos al campamento Sí, vamos al campamento Conozco una forma de llegar al campamento Y evitar que no vean los hurlat ¿Os mostraré el camino? Vale, nos llevo automáticamente Imagino, ¿no? Vale, pues entonces No va a ser el último vídeo Hay un vídeo más Que yo imagino que sí será el definitivo Para lo del cribe primigenio Este raro Lo que ha sucedido Espero que un valle sin vientos Los esfuerzos de Darian y Thoran No serán en vano Iremos a la tumba de Adalar Esta vez volveremos con el cribe primigenio Tenemos el sello de la luz Que habéis traído Iremos con vosotros No podemos abandonar a Thor Sin un cribe primigenio Es mi cometido como guardián Sabéis que lo diría Raidel Y en esta ocasión es necesario Que vengáis con nosotros Mirela conoce bien los caminos De la región y Luria Ella nos guiará hasta el templo Claro, sé cómo llegar Sin tener que rodear A los acantilados Bien El camino no será fácil Y tenemos poco tiempo Coge los suministros Que necesitéis Y avisa cuando está listo Se supone que es la misión definitiva Así que vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo vídeo Tenemos ya la misión definitiva Vale, no me deja comprar nada Pero bueno, ojo Te acabo de ver Que puedo Un momento A ver si termino la charla Perfecto Ahí he hecho un pequeño robo Vale, que no cuenta como robo Vale, cinco puntos de salud Vamos a estructurar Vamos a estructurar Las cosas Porque Los que recuperen dos puntos de salud A mí no me interesa Pero sí me interesa Los que recuperen cinco Entonces Puedo coger Los que recuperen más Estructurarlo bien Voy a guardar Vale, tres puntos de vida Voy a dejar eso hecho Voy a hacer esto también Creo que ya tenemos todo full Vamos a guardar Y lo dejamos por aquí Que nos vamos a Nos vamos a lo que sería La última misión Más o menos cinco horitas y media Seis horas de juego Y lo he dicho Por aquí El templo anterior Y a partir de ahora La última Que creo que sea la última misión Cómo conseguir el cribe este primigenio Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video.